Si supieras que adentro de mi amor Concerco a tu cariño, es para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitándome Nadie quiere consolarme En mi aflicción, desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho, de si mi vida te has hecha De mi pobre corazón Si supieras, te llevo el recuerdo Con el cariño santo, que tú te pagabas Quizás en todas partes, un pedazo de mi vida Una ilusión querida, que él no podría olvidar Algo todo abandonado, que ya tiene sonido de la mañana Asomador en la ventana, como cuando estábamos Y aquel perrito compañero, que por conciencia No podía, al verme sobra, el otro día también se fue Si yo diré, que aun dentro de mi vida Concerco a aquel cariño, que tuve para ti Quién sabe si supieras Que nunca te han olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Si Si supieras que dentro de mi amor conservo a tu cariño, que es para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitanme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siendo angustias en mi fecha, te sigo en mi vida que has hecha de mi pobre corazón. Si supieras que lleven el recuerdo con el cariño santo que tuve en tu parada. Quizos en todas partes, pedazos de mi vida, una ilusión querida, que no podría olvidar. Algo de otro abandonado, ya que el sol de la mañana, asombrador en la ventana, como cuando estábamos. Y es que el perrito compañero que por conciencia no comía al verme sola, el otro día también. Si supieras que aún dentro del día, conservo aquel cariño, que no es para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado. Te acordarás de mí.